Hace unos días, desde el Partido Socialista, anunciamos una ofensiva contra la amnistía fiscal. Una ofensiva jurídica y una ofensiva política y parlamentaria. Y hoy tenemos la satisfacción de haber conocido que la Audiencia Nacional ha admitido el recurso del Partido Socialista contra la amnistía fiscal. Una medida no solamente inmoral, sino también injusta. Como consecuencia de esta admisión del recurso del Partido Socialista contra la amnistía fiscal, en los próximos días, desde el Partido Socialista, pediremos la suspensión de la amnistía fiscal, porque creemos que es una medida que produce un gran quebranto a la hacienda pública. Y lo que queremos es que la justicia paralice esta amnistía fiscal. Ahora ya no creemos, después de este auto de la Audiencia Nacional, que haya ninguna excusa para no crear una comisión de investigación sobre Bankia, tal y como ha pedido el Partido Socialista, y ha vetado en dos ocasiones el Partido Popular, para que se esclarezcan estos hechos, también en la sede parlamentaria. Y, por último, anunciarles que los dos consejeros de Bankia, que militan en el Partido Socialista, se han dirigido esta mañana a nosotros para solicitar voluntariamente su suspensión temporal de militancia mientras dura este procedimiento.